hola amigos cómo están buenos días miren hoy es el día sabadito hoy viene a trabajar con mi hijo andrés en trabaja lo que es remodelación y estamos vinimos a poner un piso en una casa así está todo este piso todo esto tenemos que poner piso nuevo en la antes y después les voy a mostrar el después miren así va quedando este es el piso nuevo ahí está andrés hola diga 3 está cortando voy a poner el piso esta ya puso un una parte Bueno, más luego les grabo Otro poquito más como vamos avanzando aquí ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!